En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. Bienvenidos a bordo. Muy buenos días amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Los saluda su amigo Omar y esto es Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Estamos aquí en los 820 AM o en nuestra página web www.radiolibertad.com.pe Hoy vamos a hablar sobre el servicio militar voluntario, pero en infantería marina. Así que estamos aquí con, van a darnos su testimonio, dos amigos marineros miembros, además de la legendaria ya compañía Fanny. Pero antes de ir al tema que nos atañe, vamos a irnos rapidito con el tema del Facebook. En Embarcados, Face Twitteros. Conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú, oficial. Y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, estamos ya en nuestro Facebook, bordeando los 100.000. Vamos en 98.860 Facebookeros en nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú, 15.280 tuiteros. Y bueno, antes de responder las preguntas de nuestros amigos del Facebook, voy a soltar una preguntita para nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. A ver, los tres primeros, tres marina o dos, los tres primeros que respondan correctamente se llevan un libro del almirante Grau. La pregunta es, ¿dónde y cuándo fue el combate de Pantoja y Rocafuerte? ¿Dónde y cuándo fue el combate de Pantoja y Rocafuerte? Arroba naval guión bajo Perú. Ese es nuestro Twitter, respondan rapidito y los tres primeros se llevan un extraordinario libro sobre el almirante Don Miguel Grau Seminario. Y bueno, en nuestro Facebook estoy viendo que varios muchachos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas nos preguntan sobre la asimilación de profesionales técnicos como oficiales de Mar III. Asimilación para el personal subalterno. Nos piden toda la información. Bueno, vamos a dársela. Este, esta asimilación está dirigida a personal civil egresado de carreras profesional técnica en electrónica, técnico en electrónica, ojo, electricidad y enfermería. Esas son las tres carreras técnicas que la Marina de Guerra del Perú está necesitando. Requisitos, ser peruano de nacimiento, tener entre 20 y 25 años, talla mínima a los varones, un metro de 60, las damas 1,55, peso mínimo, 55 kilos, varones, damas 48. Tienen que ser titulados, ojo, titulados, o sea, no es que terminé y no tengo mi título, me falta un examen, en fin. Titulados a institutos de educación superior tecnológicos públicos o privados del país en electrónica, vuelvo a decirlo, electricidad y enfermería. Ojo, esos tres, esas tres carreras técnicas. Bueno, el expediente hay que llenarlo, lógicamente, con copia fotostática de la boleta de inscripción, el voucher del pago en el Banco de la Nación, por la inscripción, la copia fotostática del DNI, partida original nacimiento, original, original, ojo, del título profesional técnico a nombre de la Nación, autenticado por la institución que lo expidió. Ojo, esto es muy importante, porque a veces hay por ahí sus certificados o títulos, bamba. Certificado original de estudio de la carrera que ostenta. Seis fotos a color con fondo en blanco en tamaño de pasaporte. Certificado domiciliario, certificado buena salud y antecedentes penales. La inscripción ya arrancó en julio y estamos hasta el 11 de agosto. ¿Y dónde vamos? En la dirección de Bienestar, en la Avenida Venezuela, en la cuadra 34 sin número, en San Miguel, de lunes a viernes de 8 y media a 5 de la tarde. La dirección de Bienestar queda ahí en la Avenida Venezuela frente al Centro Médico Naval. Y si tú eres de provincia, vas en la comandancia de la zona naval o la capitanía del puerto de tu procedencia. Estos asimilados entrarían a ser parte de la institución en febrero del 2015. Bueno, básicamente será lo que preguntaban nuestros amigos del Facebook. Bueno, y rapidito nos vamos con nuestros invitados del día de hoy. Como dije al principio del programa, vamos a hablar sobre el servicio militar voluntario en Infantería Marina. Y para tal efecto, estamos nuevamente, porque ya estuvo en cabina hace un tiempo aquí con nosotros, nuestro amigo, el teniente primero, Carlos Casanova, jefe de la Escuela de Grumetes de la Fuerza de Infantería Marina. Bienvenido, Carlos, al programa. Buenos días, Omar. Muchísimas gracias por una nueva oportunidad de estar acá en tu programa y poder dar a conocer un poco más lo que es el servicio militar voluntario en Infantería Marina. Así es, también nos acompaña el instructor. Muy importante el testimonio del instructor, que es el que está día a día acá con estos muchachos, nuestro amigo LOM1, don Eri Paredes. Eri, buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Omar. Nuevamente, gracias por la invitación. Y para servirle acá a todo nuestro público que nos escucha y despeje muchas dudas sobre el servicio militar voluntario, mucho más en Infantería Marina. Y además de ello, van a dar su testimonio de vida a nuestros jóvenes marineros, muchachos, miembros de la gloriosa compañía Fanning, don Joel Vega y don Carlos Bernal. Bienvenidos al programa, mis estimados amigos. Buenos días, Omar. Joel, tú eres Joel, mi estimado amigo, ¿cierto? Y don Carlos, bienvenido al programa, Carletos. Saluda, pues hermano, al micrófono para que te escuchen los oyentes de la Radio Libertad. Muchas gracias, Omar, por invitarnos acá a la Radio Libertad. Ahora nos vas a contar, mi estimado amigo, qué se siente ser parte de la compañía Fanning. Ahora te pregunto, ahora te pregunto. No te me aceleres, mi estimado amigo, no te me aceleres. Mi estimado Carlos, cuéntanos. ¿Cómo es puntualmente el servicio militar voluntario en Infantería Marina? Digo puntualmente, ¿por qué? Porque sin duda debe haber alguna diferencia con el servicio militar voluntario del otro contingente naval. Bueno, así es, Omar. En Infantería Marina pesa más el entrenamiento físico militar, el empleo del armamento y todo lo que se desarrolla dentro de la Fuerza Infantería Marina. Y, ok, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a hacer mi servicio militar, realmente me interesa el tema de Infantería Marina. Ok, ok. ¿Yo postulo igual que todo el mundo en reservas navales, doy mi examen, en fin, la evaluación correspondiente e ingreso o es diferente, es aparte? No, ingresa igual que todo lo demás de las diferentes orientaciones. Se presenta a reservas navales, una vez que es seleccionado y pasa los exámenes correspondientes, opta por la orientación de Infantería Marina. Cuando ingresas. Así es, una vez ya que ingresas. O sea, tú no vas, yo por ejemplo ya ingresé, ok, no voy a Esgrum, ¿no? Ahí al costo del Cité, ¿cierto? Me voy de frente a Infantería. Claro, directamente a la Escuela de Grumete de Infantería Marina, en la base naval de Ancón. Ya, y un poco, a ver, vamos a retroceder un poquito. Suponiendo que no he ingresado todavía, estoy postulando, estoy viendo. Por ahí he escuchado hablar, yo tengo un amigo, Carlitos Bernal, que ya es marinero, y nada, me ha hablado de esto, pero no sé más. Cuando me voy a inscribir, supongo, habrá personal de Infantería Marina ahí informando más puntualmente, más profundamente sobre en qué consiste, para no ir, pues, hacia... Así es, nosotros, la misma Escuela de Grumete de Infantería Marina tiene allá en reservas navales a un instructor a tiempo completo, que es el que da todos los datos y orienta a las personas para que puedan optar, si quieren, por Infantería Marina. Ah, muy bien, muy bien, ok. Bueno, y una vez que entran a la Fuerza de Infantería Marina, un poco, ¿cómo es el proceso de adoctrinamiento? Bueno, una vez que ingresan, se realiza una pequeña ceremonia de ingreso con los familiares de los aspirantes a Grumetes, y se les traslada a la base en Aldancón, donde van a realizar, por un periodo de tres meses, un adoctrinamiento. Ya. Durante este periodo, se les va a enseñar todo lo necesario para poder desenvolverse en las unidades de Infantería Marina, así como la educación técnico-productiva. Ajá, ¿cómo es eso? O sea, igual que los otros compañeros que están embarcados, ¿no? Bueno, que están en el Grum y después en la diferente dependencia, ellos también tienen derecho a esos temas de educación técnico-productiva. Así es, todos tienen derecho a una educación técnico-productiva. ¿Qué se les enseña? En el caso de Infantería Marina, se les enseña lo que es seguridad de instalaciones terrestres. Ajá. Lo cual, una vez que ellos sean licenciados, es decir, salgan del servicio militar luego de dos años, pueden optar por trabajar en empresas de seguridad. Es un tema importante, ¿no? O sea, se les prepara para que sea una persona de bien, digamos. Claro, y preparar sobre todo en todos los detalles referentes a la seguridad, ¿no? Así es. Ese es muy, muy importante. Mi estimado don Eric, y cuéntanos un poquito, ok, ya ingresaron, los adoctrinaron un poco para que nuestros amigos oyentes y de repente algunos jóvenes que estén interesados, cuéntanos un poco cómo es el día a día ahí en la Escuela de Infantería Marina, cómo es la rutina, cuéntanos un poquito. Bueno, Omar, te cuento, mira. Tras seis y media de la mañana toca el aseo personal. O sea, es hora y media de ejercicio en la mañana. Exactamente. Muy bien, ¿no? Porque mucha gente sale de media horita, ¿no? Es hora y media. Y siete de la mañana estamos en la distribución del desayuno, o conocido como el rancho. Ajá. Claro. Distribución del almuerzo nuevamente y tienen un descanso donde pueden ingresar al casino después nuevamente con las clases. Ajá. Para que ellos tengan conocimiento que donde han ingresado, no es una escuela del servicio militar voluntario y no es que hay ingresado donde supuestamente dicen, mando a mi hijo para allá para que me lo van a cambiar. Claro. No es un reformatorio. Exactamente. Eso se le hace conocer durante la etapa de 30 días. Muy bien. Y lógicamente en cada KM, en cada clase hay la evaluación respectiva. Exacto. Se toma un examen porque después de 30 días el aspirante que no pueda dar un examen de repente porque salió jalado, entonces es igualito que un instituto. Claro. Se queda su sábado a rendir su examen. Deficiente. Exactamente. Como decíamos en la escuela, ¿no? Deficiente. Bueno, también es en pro de que mejoren, pues no lo que realmente, ¿no? Es en pro de que mejoren. Si no, no hay competencia, como te digo, ¿no? Si no va a ser cualquiera va a crear un examen y se puede salir el sábado, pero hay gente que se esfuerza, que se quede en la noche estudiando. Entonces, eso que buscamos, que todos se esfuercen a estudiar para que más adelante ellos mismos, ¿no? Se den un futuro. ¿Y todo este periodo es dos años? El periodo del aspirante a Grumete es tres meses. No nos digo, toda la etapa de como marinero, CAO, en fin, todo tu servicio militar son dos años igual que los otros miembros de Marina, ¿cierto? Así es, son dos años de los cuales se divide en tres meses dentro de la escuela de Grumete como una formación. Lo que nos decía Eric. Así es. Y después son durante los veintiún meses siguientes en una unidad, en este caso de Infantería Marina, donde continúan aprendiendo, pero a la vez ya están laborando. O sea, don Eric, tu función principal es adoctrinarlos, entrenarlos durante esos tres primeros meses. Exactamente. Y de ahí egresan, como dice nuestro amigo Carlos, hacia las diferentes dependencias de Infantería Marina. Exactamente. Como hoy día tenemos invitados a dos marineros, por ejemplo, antes de graduarse, viene la unidad de la compañía FANIC, donde los hace marchar y seleccionan. Claro, todos marchan muy bien, pero siempre hay gente que se destaca un poquito mejor. O por la talla también, me imagino, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ellos lo escogen para que después sean seleccionados a la compañía FANIC, donde aquí de repente Carlos, ¿no? Te puede comentar qué hacen ellos ahí ya. Sí, sí, ahora vamos a conocer el testimonio de estos muchachos. Pero antes de ir con sabidas qué, quiero preguntarle muy puntual a nuestro amigo Carlos. Hicieron su servicio militar, estuvieron tres meses, después lo destacaron a diferentes dependencias o batallones, no sé, de la fuerza, ¿cierto? Claro, ellos no van al BRAE a operar, ¿cierto? Porque mucha gente en la calle cree, no, lo van a tener infantería, lo van a mandar a la guerra, lo van a mandar a patrullar, al monte, tres meses, cuatro meses, metidos ahí, combatiendo el narcoterrorismo. Ellos no hacen eso, ¿es verdad? Así es Omar, ellos no van a ir al BRAE, ellos se van a desempeñar en las unidades de infantería y marina en Ancón. Ellos después de los tres meses se gradúan y pasan a las unidades allá en Ancón. Al BRAE solamente va el personal profesional, calificado, oficiales y oficiales de mar. Bueno, vamos a irnos rapidito con sabías qué, para después volver con el testimonio de nuestros amigos don Joel Vega y Carlos Bernal, ambos marineros de la Fuerza Infantería y Marina. Ahora, sabías qué, aprendiendo día a día sobre nuestra marina de guerra. El buque Escuela Unión tendrá 115.5 metros de largo y 13.5 metros de ancho, un área bélica de 3.400 metros cuadrados. Contará con cuatro mástiles, 3.200 toneladas de peso y capacidad para 257 personas. Características que lo convierten en la embarcación de su tipo más grande de América Latina. Bueno, seguimos con nuestro programa, estamos aquí en Embarcados, son las 11 de la mañana con 18 minutos, estamos hablando sobre el Servicio Militar Voluntario en Infantería de Marina. Nos acompaña el Teniente Primero Carlos Casanova, el OM-1 Erick Paresquines. Nos han venido comentando, informando, ilustrando sobre cómo es el tema de entrar al Servicio Militar en Infantería Marina, cómo es el adoctrinamiento, cómo es el día a día. Y bueno, ahora vamos a conversar un poco con dos marineros. Son dos muchachos jóvenes, ¿no?, pertenecientes a la Fuerza Infantería Marina y también pertenecientes a la compañía Fanning. No sé si la han visto, seguramente de haber visto en el desfile militar unas evoluciones espectaculares de la compañía y de repente en algunos otros eventos. Y bueno, estos son los muchachos que justamente nuestro amigo Erick Pares, el OM-1 instructor, nos comentó que, digamos, los cambiaron, pero sin duda, por lo que veo y he conversado con ellos fuera de micrófonos, para bien. Primero vamos a conversar con nuestro amigo Don Carlitos Bernal. Carlos, buenos días. Bienvenido al programa. Y cuéntanos, ¿qué hacías, Carlos, tú, antes de entrar a la Marina? ¿Cómo así te animaste por el Servicio Militar Voluntario y sobre todo en Infantería Marina? Bueno, gracias, Omar. Antes, en mi vida civil, yo trabajaba en una empresa de Molitalia. Trabajaba ahí. ¿Qué hacías? Y entré, cortaba fideos, todo, limpiaba. Ahí, buscando en el día a día. Claro, Omar. Y ingresé a la Marina porque tengo un primo que vestía el uniforme camuflado. Ajá, es infante. Muy bien. Sí. Veía videos en YouTube, los uniformes, los ejercicios físicamente, el rancho, cómo van. Y fui a postular a las reservas navales. Bueno, elegí Infantería porque me gusta cómo se esfuerzan físicamente, le enseñan ejercicio diariamente, se levantan temprano, le hacen más responsables. Y son tres meses de adoctrinación ahí en la Fuerza Infantería, en la Escuela de Grumetes. Ya. Y dinos, esos tres primeros meses, ¿te chocaron mucho, no te chocaron, te adaptaste rápido? Claro, sí me chocó porque nunca había vivido así, nunca había visto a personas así, camufladas, con armas. El día a día, tan intenso, ¿qué tal? ¿Te adaptaste bien? Claro, la primera vez cuando utilicé el uniforme camuflado, me sentí como un buen infante marina, pues nunca me había puesto. Pero ojo que el infante no es solo el uniforme, hermano. Tienes que ganarte cada camuflada de ese uniforme, hay que ganárselo. Cada sudor. Así es, así es mi estimado. Y Joel, cuéntanos, ¿y tú qué tal? ¿Qué hacías antes de entrar a la marina? Buenos días Omar, muy agradecido por invitarme a la radio. Yo trabajaba en imprenta, con mi hermano. ¿Aquí en Lima? Acá en Lima. ¿Ya? ¿Usted es de Lima? Sí, yo soy de Lima. Ajá. Trabajaba en imprenta. ¿Y cómo así te animaste a ingresar a la marina? Ah, me gustó porque yo a mi vecino de mi casa le veía oficiales. Ya. Que trabaja también ahí en infantería. Ah, infante también. Infante. Muy bien. ¿Y qué tal cuando entraste? ¿El cambio muy brusco, muy fuerte? ¿Cómo fue? Sí, primera vez te choca porque no conoces la rutina. Claro. No conoces cómo te hace cambiar. Mi estimado Erick, una preguntita. Cada muchacho es un mundo, ¿no? Cada muchacho tiene una historia y me imagino no todos se adaptan igual, no todos captan igual los conocimientos que ustedes les vierten en el día a día, ¿no? Entonces, digamos que tu trabajo también es un poco de psicólogo, ¿cierto? Exactamente, Omar. Ahí llegan muchachos, como acá los vemos ahorita, tenemos que evaluarlos, ¿no? Hay gente que se adapta muy rápido, por ejemplo, al deporte, porque es deportista. Siempre van a estar primeros. Hay gente que nunca ha hecho deporte. Claro. Entonces, viene con las dolencias, entonces hay que tratar y explicarles, ¿no? Que a veces es por la rutina. Y es un tema, digamos, gradual. Exactamente. Uno es como un padre adentro. Tienen que escucharlos a los muchachos y buscarle la solución para que ellos puedan seguir, no dejarlos ahí de al lado. Para eso es el instructor. Nosotros a partir de ahora somos como tus padres. Claro. Podemos escucharlos, cualquier consejo, se sienten mal. O sea, la marina les da todo, pero tenemos que escucharlos. No es que solo se queden callados, porque si no, imagínense, no dan parte de una lesión, entonces después ellos mismos no pueden seguir en la escuela. Claro, claro. Y por médico a veces los tenemos que separar, ¿no? ¿Y qué tal el rancho? Me imagino que con esa intensa rutina deben servir bien, bien nutritivo, ¿no? No, eso sí, en infantería se preocupa mucho en eso, no solamente en los aspirantes, sino también en toda la fuerza. El desgaste físico en toda la fuerza diariamente está en entrenamiento. Entonces no solamente en los aspirantes, mucho más, porque son tres meses adentro y entonces tienen que un buen desayuno, un buen almuerzo. Claro. Una cena siempre es lo normal, porque hay que descansar en la noche. Claro. Pero eso sí, en el desayuno y en el almuerzo ellos tienen, y aparte hay un refrigerio que le entrega también. Nosotros le entregamos un refrigerio durante el día para que ellos puedan seguir sus clases. Y Joel, dinos, ¿cómo se ve el Joel Vega de hoy versus el Joel Vega del año pasado? ¿Cómo te ves? ¿Has cambiado para bien? ¿Cómo te sientes como persona? Y de repente cuéntanos, ¿cómo te ve tu familia, tus patas, tu enamorada, la gente de tu barro? Bueno, Omar, me siento diferente y he cambiado, y antes no era un poco responsable, era un poco desordenado antes. Y ahora soy responsable, soy ordenado, y siempre llego a cualquier cosa a la hora. Siempre nos enseñaron que tienes cosas que hacerlo, tienes que hacerlo, después dejar otro. Claro. Hacerlo bien, además, ¿no? Hacerlo muy bien. Y mi madre y mi padre se sienten muy orgullosos, a veces mis amigos me dicen que has cambiado, ahora es diferente. ¿Y cómo te vio, Carlos, tu familia después de ese, después de los tres meses de entrenamiento, ¿es la visita o es el primer franco? Es en los primeros 30 días. ¿Ya? Los primeros 30 días. ¿Al mes? Al mes, exactamente. Entonces, Carleto, a ti te quería preguntar, ¿y cómo te vio la familia después de ese mes? ¿Qué impresiones? Omar, me vieron bastante cambiado porque yo usaba mi pelo largo. Ajá, te vio el peluón. Sí, cuando llegué el primer día de mi visita, me visitaron, me vieron con mi pelo chico, y bueno, mi familia se siente orgullosa porque pertenezco a la infantería marina. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, más responsable que antes porque vivía mi vida muy desordenada. Ya. Y ahora me levanto temprano, soy puntual principalmente. Nos enseña que el abuso de autoridad años anteriores existía, pero ya no. No, eso ya no existe, ¿no? Justamente acá nuestro amigo Erika nos comentó hace un segundo de que pues llevan cursos, academias sobre derechos humanos y respeto y todo lo demás, ¿no? Que es algo que caracteriza, sin duda, a nuestra institución. Y bueno, ustedes me comentaban que eran parte de la compañía Fanning. ¿Y qué se siente ser parte de la Fanning? Un orgullo, me imagino, ¿no? Claro, Omar, es un orgullo de pertenecer a la compañía Juan Fanning. ¿Y qué tal el entrenamiento? ¿Muy complicado? Sí, ensayamos todos los días con el supervisor Flores. Hacemos cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Legendario ya el supervisor Flores, ¿no? Legendario, ¿cuántas generaciones de infantes tiene este? No sé, ya deben ser técnicos, creo, ¿no? Me imagino, ¿no? De los 80 está, por ahí, ¿no? ¿Y qué tal el entrenamiento? ¿Fuerte? Claro, ensayamos diariamente con el fusil y me siento emocionado porque mi primera vez en la parada militar desfilar con la compañía Juan Fanning nunca había pensado desfilar. ¿Y qué tal, mi estimado Joel, tus impresiones? A ver, dinos qué sentiste ya 20 metros antes de pasar por el estrado oficial, donde estaba el presidente de la República, jefe supremo de la Fuerza Armada, nuestro comandante general de la Marina y toda la oficialidad. Bueno, Mar, me sentí un poco impresionado porque también había visto la primera vez al presidente. Claro. Y había desfilar... Esos 20 metros antes de que ahí tienes que levantar el pie, pero hasta el cielo. ¿Qué tal? Sí, tenía que sacar coraje para que podía desfilar y desfilarlo bien. ¿Y en qué otro sitio se han presentado ustedes? Me imagino en diversos eventos, que los llaman, ¿no? No, no, sí hacemos cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. Ah, muy bien, muy bien. Se han equivocado, ¿no? ¿Y se han equivocado a la hora de hacer sus evoluciones? Ah, sí, a veces se nos cae en el fusil. Pero cuando entrenan nomás, supongo, ¿no? Entrenamos allá en la base de Ancón. Ya. Porque en el Palacio nos lo hacemos todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Les agradezco la presencia, muchachos, acá en el programa. Y mi estimado Carlos, la gente que esté interesada en entrar al Servicio Militar Voluntario a Infantería Marina, que vuelvo a repetirlo, los muchachos no van al BRAEN, por si acaso. No van al BRAEN, van a otras dependencias de la fuerza, pero no van a pelear al BRAEN. Es simplemente una instrucción, es un servicio, como dice su nombre, militar voluntario, en el cual han escuchado el testimonio de nuestros amigos marineros, han escuchado el testimonio de nuestro amigo Eric Paredes, el OM-1 instructor de estos chicos, de que es algo a todas luces formativo. Y en otros programas de embarcados que hemos hablado sobre todos los beneficios que tiene el Servicio Militar, que es igual a lo del resto, sin duda vale la pena entrar a la Marina a servir a la patria. Mi estimado Carlos, para terminar, ¿dónde ir? ¿Cómo es la figura? ¿Voy ahorita? ¿Voy después? ¿Dónde voy? ¿Dónde me informó el tema? Todo aquel joven entre 17 y 25 años que tenga deseo de servir a la patria puede acercarse al Departamento de Reservas Navales en Chucuito, donde termina el Cuartel Real Felipe, y ahí serán cordialmente atendidos, se les proporcionará toda la información y se les orientará para los que deseen servir. Muy bien, eso es muy importante, la orientación para que sepan puntualmente de qué trata Infantería de Marina y no se vayan a sillas y tengan otra idea, otro concepto de lo que es servir a esa fuerza. Bueno, muchas gracias por su presencia en el programa y nos vamos rapidito con la efemérides que se me da el programa. Llegó el momento de la historia en Embarcados. ¡Efemérides Navales! Bueno amigos, le contamos que el día de ayer, 6 de agosto, fue aniversario de todas las zonas navales de nuestra Marina de Guerra del Periódico. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta zona naval, que estamos en Piura, en El Callao, en Arequipa, en Pucalpa y en Iquitos. Y también fue aniversario de la Capitanía Guardacosta Fluvial de Puerto Maldonado. Bueno, y rapidito nos vamos con la actualidad naval. Tengo unas cuantas noticias muy interesantes. Ahora, las noticias del momento. Actualidad naval en Embarcados. Bueno, les contamos de que la Marina de Guerra del Perú, está el grupo Avatar de la Universidad Católica del Perú, está presentando el concurso escolar Somos Grau. Invitan a los estudiantes de primero a quinta y secundaria de diferentes colegios del país a demostrar su creatividad y explorar por la vida de uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia a través de un videojuego. Estamos hablando del almirante Miguel Grau. Actividad multidisciplinaria que los llevará a investigar y conceptualizar y trabajar para elaborar un producto de entretenimiento. O sea, todos los que quieren explorar e inventar, digamos, un videojuego referido a nuestro gran almirante Grau, pueden juntarse con cuatro compañeros y un profesor asesor para que los guíe en el desarrollo de la idea. Manuales, tutoriales y bases del concurso en triple de dobles. ConcursoSomosGrau.pe para elaborar un videojuego. Se juntan cuatro amigos con un tutor en la página web que he dicho, triple doble, concursoSomosGrau.pe. Está toda la información. Manuales no necesitan ser unos expertos en informática, sino simplemente seguir los manuales y los tutoriales y presentarse al concurso SomosGrau.pe, como dice la página web. Pues sus propuestas serán entregadas hasta el 10 de octubre. O sea, hay tiempo. Si tienen interrogantes o no entendieron bien los que les informé ahorita, pueden escribirle al correo consultas arroba concursoSomosGrau.pe. Y bueno, la Marina de Agarra del Perú siempre instruyendo a su personal desde el día que ingresan, como han escuchado acá los testimonios de los muchachos del servicio militar, también el personal superior y el personal subaterno se sigue constantemente instruyendo y perfeccionándose profesionalmente. Y acá les pongo un ejemplo. Luego de seis meses de ardua preparación en el programa de actualización profesional técnica de procesamiento de datos que dictó la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, efectivo de la Marina de Agarra del Perú, entre ellos 24 técnicos y oficiales de Marpeda culminaron con éxito el citado curso, en cuyo desarrollo se destacó lo referente a programación, base de datos, diseño, entre otros detalles de este programa. O sea, amigos, siempre en la Marina, siendo cada día más profesional en pro de servir a nuestros amigos peruanos y a la patria. Y bueno, se me acabó el programa. Ya nos vemos la próxima semana. No se olviden, ya solté la pregunta en el Twitter, arroba naval-perú, cuándo y dónde fue el combate de Pantoja y Rocafuerte, arroba naval-perú, nuestro Facebook, Marina de Agarra del Perú, entre paréntesis oficial, y nuestra página web, www.marina.mil.pe. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Libertad, www.radiolibertad.com.pe, y en los 820 AM la próxima semana, con dos interesantísimos programas más de Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Hasta la próxima semana. Chau. Todo se cambió esa noche. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. ¡No te olvides! ¡Estamos aquí, en Radio Libertad, todos los martes y jueves, a las 11 de la mañana! ¡Buen viento y buena mar! ¡Buena mar!